¡Suscríbete al canal! Con cuatro habitaciones, el comedor, la cocina, dos baños... ¿Y la luz? ¡Uy! Tiene muchísima luz. Es que da una calle muy ancha. ¡Qué bien! Con lo que te gusta a ti el sol. Sí, pero hay una cosa que no me gusta tanto. Es un cuarto piso y no tiene ascensor. Mi habitación es pequeña y no tiene mucha luz. Solo hay una ventana pequeña a la derecha. Según se entra, a la izquierda de la puerta hay un armario pequeño y al fondo, a la izquierda, está la cama. También hay una mesa camilla a la izquierda, entre el armario y la cama. A la derecha hay una mesa y dos sillas y al lado de la mesa hay una estantería. Es una habitación cuadrada y bastante grande, de unos 15 metros cuadrados. Según se entra, casi en el rincón de la derecha hay un sillón y una mesita redonda. Al lado de la mesita hay una estantería y justo en el rincón hay una lámpara de pie. La cama está también a la derecha, pero en el rincón de enfrente. Y la mesilla está al lado de la cama, a la izquierda. También hay un armario bastante pequeño y una mesa de trabajo. Es una habitación grande, con mucha luz. A la izquierda de la puerta hay un armario y en el rincón del fondo, a la izquierda, está la cama. La mesilla está junto a la cama, a la derecha. En el rincón de la derecha, junto a la ventana, hay una mesa de trabajo. A la derecha, cerca de la puerta, hay un sillón, con una mesita redonda delante del sillón y una lámpara de pie al lado. Y a la derecha hay una estantería. Mi habitación no es muy grande, pero es muy agradable. Según se entra, en frente de la puerta hay una ventana grande. A la izquierda de la ventana está la cama, y la mesa camilla está junto a ella, a la derecha. A la izquierda, cerca de la puerta, hay un armario pequeño. A la derecha hay un sofá, y delante del sofá hay una mesa pequeña, con una televisión encima. Tú eres un buen deportista, ¿verdad? Bah, no creas. Pero sí que me gustan mucho algunos deportes. ¿Por ejemplo? Pues, hombre, me gusta mucho el esquí, las motos... Ah, y me encanta el fútbol. ¿El fútbol? ¡Qué horror! A mí no me gusta nada. Bueno, también me gustan otras cosas, como leer, escuchar música, el cine... Y a mí que no me gusta, me aburre muchísimo. Pero hay una cosa que me encanta, bailar. Estoy pensando que tenemos gustos bien diferentes, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Mi barrio es un poco diferente. No es muy antiguo, ni está lejos del centro, pero las casas parecen antiguas. Son casas bajas, con un pequeño jardín y garaje. Algunas son muy bonitas. Tiene muchos árboles, y hay muy pocas tiendas. Son tiendas muy pequeñas, para comprar pan, leche... Lo que más me gusta de mi barrio es que tiene un muy poco tráfico, y es muy tranquilo. Lo que menos me gusta es que por la noche no hay gente por la calle. Es un poco solitario. A mí me encanta mi barrio. Es uno de los barrios antiguos de Madrid, y está en el centro de la ciudad. Las casas no son muy altas, y las calles son estrechas. Muchas calles son ahora peatonales. Por eso, aunque hay mucha gente por la calle, no es un sitio ruidoso. En mi barrio hay de todo. Tiendas, bares, librerías, teatros, museos... Esto es lo que más me gusta. Estoy muy cerca de los museos más importantes de Madrid. El Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen... Lo que menos me gusta. Algunas discotecas. No me gustan las discotecas. Yo vivo en un barrio moderno, con calles anchas y edificios altos. Hay muchos edificios de oficinas, como la Torre Picasso, y hay tiendas muy importantes y unos grandes almacenes. Es un barrio muy céntrico y muy bien comunicado. Tiene metro, autobuses, e incluso hay una estación de tren. Algunas zonas son tranquilas, pero otras son muy ruidosas y problemáticas. Esto es lo que menos me gusta del barrio. La zona de bares y discotecas. Especialmente los fines de semana. Lo que más me gusta son las tiendas de ropa. Hay muchas tiendas de ropa barata para jóvenes. Mi barrio es un poco diferente. No es muy antiguo ni está lejos del centro, pero las casas parecen antiguas. Son casas bajas, con un pequeño jardín y garaje. Algunas son muy bonitas. Tiene muchos árboles y hay muy pocas tiendas. Son tiendas muy pequeñas, para comprar pan, leche... Lo que más me gusta de mi barrio es que tiene muy poco tráfico y es muy tranquilo. Lo que menos me gusta es que por la noche no hay gente por la calle. Es un poco solitario. A mí me encanta mi barrio. Es uno de los barrios antiguos de Madrid y está en el centro de la ciudad. Las casas no son muy altas y las calles son estrechas. Muchas calles son ahora peatonales. Por eso, aunque hay mucha gente por la calle, no es un sitio ruidoso. En mi barrio hay de todo. Tiendas, bares, librerías, teatros, museos... Esto es lo que más me gusta. Estoy muy cerca de los museos más importantes de Madrid. El Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen... Lo que menos me gusta. Algunas discotecas. No me gustan las discotecas. Yo vivo en un barrio moderno, con calles anchas y edificios altos. Hay muchos edificios de oficinas, como la Torre Picasso, y hay tiendas muy importantes y unos grandes almacenes. Es un barrio muy céntrico y muy bien comunicado. Tiene metro, autobuses e incluso hay una estación de tren. Algunas zonas son tranquilas, pero otras son muy ruidosas y problemáticas. Esto es lo que menos me gusta del barrio. La zona de bares y discotecas. Especialmente los fines de semana. Lo que más me gusta son las tiendas de ropa. Hay muchas tiendas de ropa barata para jóvenes. ¿Qué hora es? Las dos y media. Uf, qué tarde. Perdone, ¿tiene hora? Sí, son las ocho y cuarto. Gracias. ¿Qué hora tienes? Las tres menos veinticinco. Perdone, ¿tiene hora? Las seis y diez. Gracias. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Enero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. La habitación de Alfonso es bastante grande. La decoración es muy sencilla. Hay varias fotos, tres cuadros y un póster. No tiene muchos muebles, solo los necesarios. La cama está en frente de la puerta, junto a la pared de la izquierda. Al lado de la cama, a la derecha, hay una mesilla muy moderna. El armario está en un rincón de la pared de la derecha, en frente de la cama. Entre la mesilla y el armario, hay un sillón antiguo. La mesa de trabajo está a la derecha de la puerta, en el rincón, debajo de la ventana. Encima de la mesa, hay una lámpara negra muy bonita. Al lado de la mesa, en frente de la ventana, hay una silla que también es negra. Y entre el armario y la mesa, hay una estantería con muchos libros. La habitación de Alfonso es bastante grande. La decoración es muy sencilla. Hay varias fotos, tres cuadros y un póster. No tiene muchos muebles, solo los necesarios. La cama está en frente de la puerta, junto a la pared de la izquierda. Al lado de la cama, a la derecha, hay una mesilla muy moderna. El armario está en un rincón de la pared de la derecha, en frente de la cama. Entre la mesilla y el armario, hay un sillón antiguo. La mesa de trabajo está a la derecha de la puerta, en el rincón, debajo de la ventana. Encima de la mesa, hay una lámpara negra muy bonita. Al lado de la mesa, en frente de la ventana, hay una silla que también es negra. Y entre el armario y la mesa, hay una estantería con muchos libros. Me levanto a las ocho de la mañana. Como a las dos de la tarde. Ceno a las nueve de la noche. Las clases empiezan a las nueve de la mañana. Termino de trabajar a las seis. Vuelvo a casa a las siete de la tarde. Empiezo a trabajar a las diez. Trabajo hasta las cinco de la tarde. Desayuno a las ocho y media. Salgo de casa a las siete y media. Me acuesto a las once de la noche. Me ducho a las ocho y media. ¿Y no te cansas de vivir con tu tía? ¡Qué va! Si mi tía es encantadora y muy activa. Mira, se levanta todos los días a las seis y media. ¿Se acostará pronto? No. Se acuestará sobre las doce. Bueno, pues se levanta y se va al parque a correr con el perro. Vuelve sobre las siete y media. ¿Y tú estarás en la cama todavía? Claro. Y cuando llega, me despierta con música de ópera. La pone altísima. Vaya. Y después el desayuno. Fruta, churros, magdalenas, tostadas y café. ¿Todo eso? Sí, sí. Además es muy rígida con los horarios de las comidas. Desayuna a las ocho, come a las dos y media y cena a las diez. Sigue trabajando, ¿verdad? Sí, pero solo por las mañanas. Por las tardes sale con sus amigos. ¿Y no te cansas de vivir con tu tía? ¡Qué va! Si mi tía es encantadora y muy activa. Mira, se levanta todos los días a las seis y media. ¿Se acostará pronto? No. Se acuesta sobre las doce. Bueno, pues se levanta y se va al parque a correr con el perro. Vuelve sobre las siete y media. ¿Y tú estarás en la cama todavía? Claro. Y cuando llega, me despierta con música de ópera. La pone altísima. Vaya. Y después el desayuno. Fruta, churros, magdalenas, tostadas y café. ¿Todo eso? Sí, sí. Además, es muy rígida con los horarios de las comidas. Desayuna a las ocho, come a las dos y media y cena a las diez. Sigue trabajando, ¿verdad? Sí, pero solo por las mañanas. Por las tardes sale con sus amigos. A tu marido y a ti os gusta mucho ir al campo, ¿verdad? Nos encanta. Tenemos una casa en un sitio muy bonito y vamos todos los fines de semana. ¿Y no os aburrís? ¿Qué va? Estamos todo el tiempo haciendo cosas. Tenemos un jardín y trabajamos mucho en él. También damos muchos paseos. Montamos en bici. ¿Y respiráis aire puro? Ah, por supuesto. Más puro que el de aquí. Oye, ¿y tu mujer y tú no vais nunca fuera los fines de semana? Casi nunca. La verdad es que somos muy urbanos. ¿Y qué hacéis? ¿Salís mucho? Pues prácticamente todos los viernes y los sábados por la noche. Vamos a muchos conciertos, al cine, al teatro y, claro, muchas veces de copas. Es que sois muy marchosos. Bah, no creas. También vamos a ver a nuestros padres, limpiamos la casa, preparamos las clases de la semana siguiente. A tu marido y a ti os gusta mucho ir al campo, ¿verdad? Nos encanta. Tenemos una casa en un sitio muy bonito y vamos todos los fines de semana. ¿Y no os aburrís? ¿Qué va? Estamos todo el tiempo haciendo cosas. Tenemos un jardín y trabajamos mucho en él. También damos muchos paseos. Montamos en bici... ¿Y respiráis aire puro? Ah, por supuesto. Más puro que el de aquí. Oye, ¿y tu mujer y tú no vais nunca fuera los fines de semana? Casi nunca. La verdad es que somos muy urbanos. ¿Y qué hacéis? ¿Salís mucho? Pues prácticamente todos los viernes y los sábados por la noche. Vamos a muchos conciertos, al cine, al teatro y, claro, muchas veces de copas. Es que sois muy marchosos. Bah, no creas. También vamos a ver a nuestros padres, limpiamos la casa, preparamos las clases de la semana siguiente. ¿Cómo vas al trabajo? En coche. ¿Cuánto tardas en llegar? Unos 20 minutos. ¿Y tú? ¿Cómo vienes a clase? Andando. ¿Y cuánto tardas? Diez minutos. ¿Cómo vas al trabajo? En coche. ¿Cuánto tardas en llegar? Unos 20 minutos. ¿Y tú? ¿Cómo vienes a clase? Andando. ¿Y cuánto tardas? Diez minutos. ¿Trabajas los fines de semana? Sí, los sábados por la mañana. ¿Qué horario tienes? De 9 a 2 y de 3 a 6. ¿Cuántas horas trabajas al día? Ocho. ¿Cuántas vacaciones tienes al año? Un mes. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que puedo conocer a mucha gente. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? El sueldo. No gano mucho. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Qué horario tienes? ¿Trabajas los fines de semana? ¿Cuántas vacaciones tienes al año? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Buenos días. Soy de Onda Libre y estamos haciendo una encuesta sobre las condiciones de trabajo en España. ¿Podría hacerle unas preguntas? Es solo un momento. Bueno, de acuerdo. Si es poco tiempo... ¿A qué se dedica? Soy peluquero. ¿Cuántas horas trabaja al día? Ocho. ¿Trabaja los fines de semana? Sí, los sábados por la mañana. ¿Cuántos días libres tiene a la semana? Pues los lunes y los sábados por la tarde. Y luego, pues los domingos completos. ¿Y cuántas vacaciones? Un mes al año. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Que es un trabajo creativo y... No sé, que conoces a mucha gente. ¿Y lo que menos? El horario. Y para terminar, ¿está contento con su trabajo? Sí, bastante. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por su colaboración. Adiós. De nada. Adiós. ¿Conoces Altea? Sí, es un pueblo muy bonito. Está en la costa de Alicante. ¿Y tú? ¿Lo conoces? No, pero me gustaría mucho conocerlo. ¿Tú sabes los números en italiano? Yo no. ¿Y tú? Yo sí. Son muy fáciles. Uno, due, tre... A ver, ¿sabes cómo se dice computer en español? Pues no, no recuerdo. ¿Y tú? Yo sí. Se dice ordenador. ¿Sabes tocar algún instrumento musical? Sí, sé tocar el piano. Lo toco regular. ¿Y tú? Yo también. Lo toco bastante bien. Conozco un restaurante chino buenísimo. Yo también conozco uno buenísimo. ¿Dónde está? En esta misma calle, muy cerca. ¿Sabes esquiar? No, muy bien. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Conoces Altea? Sí, es un pueblo muy bonito. Está en la costa de Alicante. ¿Y tú? ¿Lo conoces? No, pero me gustaría mucho conocerlo. ¿Tú sabes los números en italiano? Yo no. ¿Y tú? Yo sí. Son muy fáciles. Uno, due, tre... A ver, ¿sabes cómo se dice computer en español? Pues no, no recuerdo. ¿Y tú? Yo sí. Se dice ordenador. ¿Sabes tocar algún instrumento musical? Sí, sé tocar el piano. Lo toco regular. ¿Y tú? Yo también. Lo toco bastante bien. Conozco un restaurante chino buenísimo. Yo también conozco uno buenísimo. ¿Dónde está? En esta misma calle, muy cerca. ¿Sabes esquiar? No, muy bien. ¿Y tú? Yo tampoco. Yo creo que aprender a usar un ordenador es bastante fácil. ¿Y vosotros? Sí, bastante fácil. No, no es fácil. Yo también creo que es bastante fácil. No, es difícil. Pues yo creo que es muy difícil. ¿A ti te gusta bailar? Sí, y creo que bailar es divertido. Bueno, a mí no me gusta. Para mí no es divertido. Yo creo que es bastante aburrido. ¿Tú haces deporte? Sí, hombre. Yo creo que es necesario hacer deporte. Es bueno para sentirse físicamente bien. Yo también creo que es muy bueno. ¿Viajas mucho? Sí, bastante. Yo creo que viajar y conocer otros países es muy interesante. ¿No crees? Sí, es muy interesante. Y necesario. Conduces muy bien. Bueno, yo creo que conducir es fácil. No, no es fácil. Conducir bien es bastante difícil. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo un poco de inglés y un poco de italiano. Yo creo que saber idiomas es muy útil. Yo también creo que es útil. Es útil para viajar, para encontrar trabajo. Oye, Mónica, tú estás muy contenta hoy, ¿eh? ¿Y eso? Es que ayer tuve un día muy bueno. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues mira, por la mañana estuve en una clase de psicología muy interesante. Y después hice un examen de inglés que me salió muy bien. ¡Qué bien! Por la tarde estuve en el bar de la universidad, celebrándolo con unos compañeros. Y luego fui a jugar al tenis con Javier y gané. Es la primera vez que le gano. ¡Anda! ¡Enhorabuena! Gracias, gracias. Y después, por la noche, pues salí con unas amigas. Cenamos en un restaurante. Y lo pasé estupendamente. Me reí muchísimo. ¿Y te acostaste tarde? Sí, a las dos. ¡Adiós!